Música Y que onda amigos de Youtube Y que onda amigos de Youtube Aquí su amigo el tío Georgie GeorgieGamer072 Trayéndoles un video de como Tener nuestra skin personalizada Pero Déjenme mostrarles Aquí traigo No se si vieron ayer Tengo esta skin Tengo esta Tengo esta Como se llama esta capa Este Pero ahora les voy a enseñar A como diseñarla A su gusto como quieran Esto En los juegos de la Se les va a ver este Como una vaca No importa Nada mas es Este Digamos algo para que Ustedes se distraigan Y jueguen un rato Se les va a ver como una vaca Todos También a ustedes Pero yo les voy a enseñar A como Este A como que Ah si A como editarla Para que tenga un diseño Y les enseño como Primero necesitaremos Un archivo .zip Que les voy a dejar aquí En la descripción Para que puedan hacer esto Y nos vamos a descomprimir El archivo Ya después de que estemos aquí En el descompresor de archivos Que se llama Sfile Explorer Que les dejaré en la descripción Es muy bueno Ya lo tenía hace tiempo Ya lo había mostrado Pero está bien Bueno Este cuando se descargue en el archivo Claro que va a estar en download Va a estar comprimido En un punto zip Pero yo ya lo tengo descomprimido Y se llama Textura de capa Recuerdenlo bien Primero Déjenme borrar este Para que no se vayan a confundir Ahí está Va a venir una carpeta Llamada assets Adentro de assets Viene una carpeta Llamada imágenes Una mod Y viene La textura de la capa La que tenía Déjenme mostrárselas La textura de la capa Que tenía ahorita Si habrán visto Y les voy a enseñar Cómo editarla Bueno Primero Nos vamos a ir A una aplicación Que les voy a dejar Aquí en la descripción Que se llama Que se llama No recuerdo su nombre Déjenme ver Y volvemos Esta aplicación Se llama PixelArt Si Se las dejaré Aquí en la descripción Bueno Vamos a ver Le vamos a dar Aquí a documentos A la carpetita Y vamos a buscar La La carpeta De la imágenes Download ¿Verdad? Creo que ya me la pasé O no sé No, aquí no está Vamos a buscarla Download Textura de capa Assets Imágenes Mob Co.png Y aquí ya nos da La opción de Vamos a acercarla Es muy bueno Este editor Se lo recomiendo mucho Vamos a editarla Esta parte de aquí La blanca Es lo que se nos va a ver Este Por detrás De la Es lo que se nos va a ver Como la capa Esta parte amarilla De atrás Es la parte detrás De la capa Que es la que no se nota mucho La que ustedes tienen que editar O si quieren editar Todo Aquí Es esta de acá Y ya le podemos agregar Este Pintura Aquí al lado Nos agrega Algunos Aquí podemos hacer Esto Es muy buena Esta aplicación Se la recomiendo Y vamos a ponerle Aplicar Y ya podemos hacer Diferentes cosas Con esto Vamos a hacer esto Vamos a dibujar Una carita Ahí está una carita Y después Ya que hayan hecho Su capa Pero ya bien hecha Vamos a ponerle Guardar Y le vamos Y vamos a buscar La carpeta Download Vamos a buscar Donde está Aquí está Textura de capa Assets Imagen Mob Y la van a guardar aquí Ya que esté guardada Nos vamos a nuestro Descompresor de archivos Que ya les había hablado De él Que es Es Phil Explorer Y nos vamos Para allá Ya que estamos Ya que estamos aquí En la En la textura De capa Assets Imagen Mob Aquí nos va a aparecer Esta imagen Que es la que editamos Vamos a verla Ahí está Tienen la carita Esa que hicimos Ahora Esta La van a eliminar Así le ponen que sí Y a esta La van a poner Renombrar Le ponen Images Vamos a ponerle Este nombre Es muy específico Cow Recuerdenlo bien Cow Cow Creo que es una vaca Así Ya que esté hecho Se van a salir Ahora Van a mantener Apretado Esto Y le van a dar Comprimir A más Y le vamos a dar Comprimir Comprimir A comprimir A punto Zip Recuerdenlo Punto Zip Le van a poner Ok Se los va a comprimir Ahora Ahora ya Ahora ya se van A su Block Launcher Pro No quería El Block Launcher Que les dejaré Aquí en la descripción Otra vez Por si no lo habían Descargado En mi anterior Video Ya que Estamos aquí Le vamos a dar Aquí a la llavecita Requiere Reinicio Y le vamos a poner Aplicar textura Vamos a ponerle Seleccionar Le vamos a poner Download Textura de capa Assets Si ya está seleccionada Nos vamos a salir De aquí Y nos vamos a meter A nuestro mundo Para comprobar Que si no se haya funcionado Este Bueno Lo que nos carga Quiero decirles Que si eres nuevo O estás viendo este video Te pido que te suscribas Que le des a favoritos O que le des un gran like Eso me ayudaría mucho Este He estado investigando Esto de la capa Y es para Android Y ahí está Tenemos la carita De la capa Así que Funciona todo correctamente Déjenme salirme Porque me da mucho lag Bueno Este Funciona todo bien Recuerda Decirme aquí en los comentarios Si te funcionó O no te funcionó Este video Y Te pido que comiences Y que te suscribas A este canal Para que seamos más Porque ya somos 150 apenas Que estoy subiendo A los suscriptores Y Tu amigo GeorgieGamer072 Se va Se va señores Adiós